¡Aplausos! 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 Continuamos con el ingeniero Carlos Ignacio Pesquera que está con nosotros en el día de hoy, preaspirante a la comisaria residente por el PNP con Pedro Pierluisi. ¿Esa primaria va a estar dura? Pensamos que sí y estamos completamente convencidos de que vamos a priorizar. Estas primarias siempre son fuertes, particularmente son eventos internos. El bando de Ricky Rosselli y Jennifer González dice que, mire, que no hay para nadie, que ellos van a salir favorecidos en esta primaria. Mira, eso es completamente distinto con lo que yo veo en la calle. Estamos en una campaña que es de contacto personal. Estamos visitando personas en sus hogares, llevando un mensaje de esperanza para Puerto Rico y un mensaje de apertura, de honestidad. Y me siento muy contento con la forma que estoy siendo recibido en las casas. Y la gente está clara. Están buscando personas que tengan la experiencia, que tengan la capacidad de hacer cosas. Reiterar la experiencia. ¿Eso se puede considerar un ataque al bando de Ricky Rosselló? Porque como dicen que Ricky Rosselló no ha trabajado en el gobierno, que no ha tenido experiencia, que no ha tenido ninguna posición pública. ¿A eso es que van dirigidos? Bueno, yo voy dirigido a decir mi experiencia. Fui catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Fui catedrático de la universidad. Alcancé el mayor rango de profesor de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Fui secretario de Transportación y Obras Públicas. Estuve seis años y medio como secretario. Se hizo la obra más grande en Puerto Rico de infraestructura en toda nuestra historia. Proyectos como el tren urbano, proyectos de carreteras a través de todo Puerto Rico. Me eché encima el tema del agua en los años 98 y echamos a Puerto Rico hacia adelante con una construcción de infraestructura de agua potable, de sistema alcantarillado a través de todo Puerto Rico. Después que terminé el trabajo con el gobierno, comencé mi carrera privada. Una firma exitosa, trabajando con jóvenes profesionales de Puerto Rico en proyectos públicos y privados. En fin, que yo afortunadamente he podido dar... Esa es la firma que ha tenido contrato con administraciones populares. Es la firma que ha servido bien en Puerto Rico, que ha tenido contratos desde el 1900... Pero ¿cómo usted contesta ese señalamiento de que la firma suya ha tenido contrato con administraciones del Partido Popular? Que hacemos un trabajo de excelencia, que no hay forma, que discriminen contra nosotros y que saben que si hicimos la subasta, nos llevamos el proyecto, fuimos el mejor postor, la mejor propuesta técnica y económica, no le queda otra alternativa que contratarnos, Falú. Y nunca ha habido un señalamiento en contra del trabajo que yo he hecho, ni como secretario, ni como catedrático, ni como profesional. Y eso es lo que yo quiero darle a Puerto Rico en estos momentos. Una experiencia redondeada... O sea, usted lo que me plantea es que sí tiene los contratos, que sí ha tenido los contratos, pero que están todos ahí en ley. No es que estén en ley, Falú, es que fueron por competencia, Falú. O sea, ¿qué de malo tiene que por ser PNP yo no pueda competir y ganarme un contrato, que seamos el menor postor, la mejor propuesta técnica y a la misma vez la mejor propuesta económica y no me lo otorguen? Yo no soy un contratista personal del gobierno. Es mi firma la que hace el trabajo con el gobierno y conmigo trabajan profesionales de la primera calidad. Y hemos hecho hospitales, hemos sido consultor para hospitales en Puerto Rico, para diferentes clientes. Y es a base de desempeño, desempeño es excelente. Y fíjate que nunca nadie ha podido señalar nada en mi trayectoria profesional, académica y como servidor público. Así que eso es lo que yo quiero darle a Puerto Rico. Una persona que cuando tiene un problema de frente lo sabe resolver, una persona que entiende la complejidad y la gravedad de lo que estamos viviendo en Puerto Rico hoy y que tengo los instrumentos, las herramientas para servirle bien. Al Congreso, Falú, hay que ir a trabajar desde el primer día. Hay que ir a llevar un mensaje a los congresistas de que Puerto Rico tiene unos derechos que no son respetados, que tenemos que tener la igualdad para Puerto Rico. Hay que comunicarse con ellos, hay que hablar con ellos y lograrlos a que trabajen por el bien de Puerto Rico. Esta semana se conmemoraban 99 años de la otorgación de la ciudadanía estadounidense a Puerto Rico. La ciudadanía americana, si usted hace una encuesta ahora mismo en la calle, la gran mayoría atesora a esa ciudadanía norteamericana. Quieren tener algún tipo de relación con los Estados Unidos. Pero ha sido esa misma nación la que usted plantea entonces que nos ha estado discriminando. Yo no tengo problemas con decirlo y también se discriminó en contra de los negros de Estados Unidos y se hizo la lucha de derechos civiles en los años 60. Y en este momento los puertorriqueños tenemos que entender que esto no es asunto de lo que quiera el Congreso, de lo que quieran los congresistas, es lo que nosotros entendamos que queremos, nos merecemos y debemos obtener. Yo quiero ser parte de los Estados Unidos de igual a igual. Quiero contribuir como parte de una nación de estados soberanos. Y yo sé que va a haber piedras en el camino, pero de eso se trata, Falú. Falú, no podemos permitir que el discrimen o que la percepción de algunas personas afecten lo que nos conviene a nosotros, lo que nosotros tenemos derecho a exigir como ciudadanos americanos y como el hecho de que Estados Unidos vino aquí, está aquí por hace más de un siglo y que ahora le corresponde a ellos darnos oportunidad a nosotros para decidir nuestro futuro. Así que esto no es un asunto de Donald Trump, no es un asunto de Ted Cruz ni otros candidatos que puedan opinar lo que ellos quieran. Es un asunto de lo que queremos los puertorriqueños, lo que los Estados Unidos están obligados a honrar y lo que me corresponde a mí como senador residente, presentarlo en Washington para lograr esos objetivos. Ya casi el tiempo ya me está agotando, pero ahora que usted menciona los candidatos, los preaspirantes presidenciales, ¿Usted es demócrata o republicano? Demócrata. ¿Usted es demócrata? O sea, ¿con quién usted está? Con Hillary. Está con Hillary Clinton. Hillary Clinton fue la que le dijo a Aníbal Acevedo Vila que el Congreso de los Estados Unidos podía hacer con Puerto Rico lo que quisiera, que obviamente no lo iban a hacer, pero que podían hacer prácticamente lo que quisieran. Eso no, no, no hay duda de eso. Esa es la triste realidad y por eso es que yo soy estadista para cambiar la condición colonial y la condición de que nuestra soberanía está plenamente en manos del Congreso y eso no ha cambiado en nada desde el año 1898. Y los populares, el gobierno popular, los estadounidenses nos han engañado, trataron de engañarnos. Los estadistas siempre dijimos que eso no era tal cosa como un pacto y que ahora la posición oficial de... Pero fue en contura no con los Estados Unidos. Bueno, es que... Porque los populares podían decir lo que quisieran decir. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y si se equivocaron y se lo admiten ahora, pues lo mejor. O sea, Puerto Rico es una cosa que es cierta. La soberanía de Puerto Rico está en manos plenas del Congreso de Estados Unidos. Si los Estados Unidos determinara no darle a Puerto Rico la estadidad, ¿qué gustaría? Francamente, vamos a aprobar los Estados Unidos. Vamos a pedir la estadidad. Aquellas personas que dicen... Pero si dijeran que no, ¿qué gustaría? Es que estoy convencido que van a decir que sí. ¿Usted se quedaría en este sistema actual que estamos ahora mismo o se movería a la independencia? Independientemente de lo que ocurra, yo favorezco que Puerto Rico sea un país soberano. Dentro de Estados soberanos con los Estados Unidos de Nuestra América, igual entre iguales, o cualquier soberanía plena para nosotros, pero no acepto un estatus colonial. O sea, ¿la estadidad o la independencia es lo que usted me plantea? Pero quiero recordarte un punto importante. Hay que decirle a los amigos que dicen que los Estados Unidos nunca nos van a conceder la estadidad. La respuesta a eso es bien sencilla. Vamos a pedirla. Vamos a pedirla. Y si no nos dan, atendemos el problema. Pero estoy convencido a que si Puerto Rico es consultado con una consulta congresional, la estadidad va a ganar por lo menos con un margen de 65, 80% sobre cualquier otra opción. Y segundo, que si finalmente eso ocurre, los Estados Unidos no van a crear otra alternativa que aceptar la decisión democrática del pueblo puertorriqueño. Y si no fuera así, ¿usted cree en el Plan TNC? El Plan TNC no es otra cosa. Lo dijo Carlos Romero Barceló de una forma muy clara. El Plan TNC es un mecanismo de presión. ¿Cuál mecanismo de presión vamos a utilizar nosotros, puertorriqueños, en este momento? Pues obviamente con las redes sociales, con las telecomunicaciones, pues no vamos a utilizar un sistema que se utilizó hace 200 años atrás. Por lo tanto, Puerto Rico tiene que saber, los estadistas lo sabemos, que una vez que pidamos la admisión, no necesariamente va a ocurrir la noche de la mañana. Y ese mecanismo de presión que se usó en el pasado, que se le dio el nombre del Plan TNC, tiene mecanismos noveles. Por ejemplo, ningún estado o territorio, perdón, ningún territorio que entró bajo el Plan TNC tenía 5 millones de sus residentes de territorio, puertorriqueños en este caso, en Estados Unidos. Ningún otro estado tenía la aportación del pueblo hispano que podía ayudar a los puertorriqueños a que se logre la admisión finalmente de Puerto Rico como estado. En ninguno de esos momentos había las redes sociales que había hoy en día para ejercer presión. O sea, que los puertorriqueños tenemos diferentes alternativas para llevarle mensaje a Estados Unidos que haga cumplir el deseo de admisión que exprese el pueblo puertorriqueño de una forma democrática. Llamarle Plan TNC, llamarle Plan Cofresí es independiente. Lo importante es que hagamos la presión para que con eso finalmente actúe. O sea, usted dice que llamarle Plan TNC o Plan Cofresí. Claro, porque el Plan TNC es un mecanismo de presión. Es un mecanismo de dejarle saber al Congreso que los puertorriqueños se expresaron para una admisión de Estado y ellos no han actuado. Déjame, ya casi estamos concluyendo, pero el tren no llega a Washington. ¿El tren? El tren urbano no llega a Washington. Pero el tren de... El tren... Yo no sé qué quisiste decir con eso, pero... Bueno, que no puede montarse en el tren para hacer campaña para Washington porque el tren no llega a Washington. Pero cuando usted fue candidato a la gobernación, usted tenía la campaña aquella del tren. La campaña de ahora es el tren... Es más, lo más importante ahora es que móntate en el tren para que no se te haga tarde. Puerto Rico tiene que escoger en estas primarias. Tenemos que utilizar las primarias para escoger los mejores candidatos y no esperar a las elecciones. A Puerto Rico se le va la vida a estas elecciones, pero primero tenemos que ir a las primarias, votar por los candidatos a la experiencia, la madurez y la capacidad de hacer cosas. ¿Qué pasaría en el escenario? Vamos a buscar unos escenarios aquí. Vamos a suponer que quien gana la primaria a la gobernación es Ricky Rosselló. ¿Usted estaría dispuesto a trabajar con él? Mira, eso está claro. En el Partido Progresista vamos a unirnos después de las primarias, pero la probabilidad de que eso ocurra, ni siquiera va a haber la pena discutirlo. Lo que va a haber la pena discutir ahora es... Y si gana Pedro Pierluisi y quien gana es Jennifer González. ¿Habrá esa misma disposición? Este, Palu, lo importante ahora es que el PNP entienda que la opción de triunfo en noviembre es mucho más certera. Si Pedro Pierluisi y Carlos Pesquera son los componentes del equipo para la gobernación y para el comisario de accidentes, y Puerto Rico necesita un gobierno progresista. Y es el compromiso que tenemos Pedro y yo de servirle a Puerto Rico bien a través de la comisaria de accidentes, este servidor, y Pedro como gobernador. Vamos a trabajar fuerte por Puerto Rico y vamos a ayudar a Puerto Rico a salir de esta crisis económica. Vamos a ver qué pasa. Gracias, ingeniero Carlos Ignacio Pesquera. Gracias a ti. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, vamos a una pausa, señores y señores. Regresamos en breve. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias.